¿Qué pasa más fanáticos? Hoy os traigo el unboxing de las primeras inversiones del Galaxy S7 Edge. ¡Vamos a verlo! Ya tenemos por aquí la caja de este Galaxy S7 Edge y bueno, solo tengo que decir que en cuanto al empaquetado me gusta más que en versiones anteriores de Galaxy S. La verdad que Samsung se ve que ha cuidado un poquito más los detalles y la caja da sensación de más calidad. En cuanto a este modelo está diferente en varios colores. Uno es el negro que se queda sobre la mesa, el plata, el dorado y en rosa también está. Lo único que cambia en el empaquetado dependiendo de un color u otro es esta franjita de aquí. Bueno, vamos a ver cómo es el dispositivo, aunque bueno, la mayoría ya sabéis cómo es de sobra. Y os enseño un poquito cómo es, qué trae la caja y os cuento mis primeras impresiones con él. Vamos a abrir la cajita y bueno, por aquí lo primero que tenemos es el Galaxy S7 Edge. Por un lado tenemos el cartoncito donde viene el típico manual de instrucciones. Tenemos también la herramienta para la extracción de la tarjeta SIM. Vamos a sacarlo para que lo veáis. Y bueno, ahí tenéis esta herramienta a la que me refiero, el pinchito típico y el manual de instrucciones, como podéis ver ahí. Por aquí tenemos también los auriculares, unos auriculares un poco diferentes y no me refiero al tipo de auriculares, sino al color. Tiene un color como marrón, no sé, violeta oscuro. Es un color extraño, pero bueno, la verdad que le queda bastante bien, bien en su cajita. Y la verdad que bastante cuidado este detalle. Aquí tenemos algo nuevo en los dispositivos de Samsung, que incluye también el S7 normal, que es un adaptador OTG. Esto se conecta al micro USB del terminal y aquí podemos conectar un USB cualquiera. Y por último tenemos el cable de datos y el cargador. Un cargador que permite la carga rápida, como podéis ver ahí. Vamos a ver cómo es el dispositivo. En la parte superior tenemos el auricular, sensores, cámara y tenemos un LED de notificaciones multicolor, como en casi todos los dispositivos de Samsung. En la parte inferior tenemos el botón físico, que hace de, bueno, de botón home y de lector dactilar, perdón. Y también tenemos dos botones táctiles, de retroceso y de multitarea retroiluminados. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación y la bandejita para la micro SIM y la micro SD. Lado izquierdo tenemos los botones de volumen. Parte inferior tenemos la entrada para auriculares, tenemos también la conexión micro USB, el micrófono principal y el altavoz. Y por último en el lado derecho tenemos el botón de apagado y encendido. En la parte trasera tenemos lo que es la cámara principal, arriba centrada. Tenemos el sensor de ritmo cardíaco y no tenemos nada más. Como veis el terminal está hecho en cristal, la parte trasera y en metal, lo que es el marco. Hay que decir que las huellas se quedan marcadas con bastante facilidad en la parte trasera, pero bueno, queda muy bonito y la verdad que esto es un mal entre comillas menor o un defecto menor. Bueno, vamos a ir encendiendo el terminal y bueno, tengo que decir que en cuanto a experiencia con terminales con pantalla curva de Samsung, terminales Edge, he tenido solo el S6 Edge Plus. No he tenido el S6 Edge normal, no lo tuve, tuve solo el Plus. Y bueno, voy a decir que es un terminal que me gustó mucho, pero lo que no me terminaba de gustar era el tamaño. Creo que era un tamaño bastante mayor. Tiene una pantalla, cierto es, un poquito más grande que esta, de 0,2 pulgadas más, si no me recuerdo mal, creo que eran 5,7. Pero creo que era bastante más grande, con lo cual se hacía un poco incómodo. Creo que este tiene el tamaño idóneo, el tamaño de la pantalla son 5,5 pulgadas y la verdad que en la mano se siente realmente bien. Aquí tenemos el terminal desbloqueado, hay que decir que en el tiempo de uso que llevo con él va genial. El terminal, lógicamente, es lo último de lo último y el terminal no puede ir mejor. He probado algún juego pesado, muy poquito, pero bueno, no he notado ninguna bajada de frames. Obviamente el terminal es sensacional. Creo que lo mejor del terminal, sin ninguna duda, es la cámara que tiene y bueno, a margen del diseño, es este aspecto la cámara. Me parece una cámara sensacional, la mejor que he probado en un dispositivo móvil hasta ahora. Espero dentro de poco tener el iPhone 7 y ver si esta cámara, o mejor dicho, la cámara del iPhone 7, hace frente a la cámara de este terminal. El estabilizador óptico es muy, muy bueno y bueno, las fotos en condiciones de mucha luminosidad, de poca luminosidad, son sensacionales. La verdad que es de las pocas cámaras que me han gustado en todas las condiciones de luminosidad. Me ha encantado la cámara. Tal vez se le podría reprochar que tiene aspecto o da sensación de ser un dispositivo muy frágil, pero bueno, en próximos vídeos haré reviews sobre fundas para que veáis cuál se adapta mejor a este terminal, a vuestro uso y cuál le puede quedar mejor a vuestro S7 Edge. Suscribíos para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y recordad, el próximo vídeo será sobre esta funda, la Rinke Fusion, para el Galaxy S7 Edge. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.